Muy buenas gente, aquí Mau y en este vídeo os enseñaré cómo conseguir el logro donar es humanitario. Esto hay que realizarlo en la parte 4 y cuando lleguemos a la mansión, tras hablar con Carla, vamos a abrir el inventario y le damos las monedas. Esto hará que le parezcamos simpáticos y además nos dará el logro. Gracias por ver el video.